Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, se acaba de terminar el partido entre Atlético Grau vs Melgar, y al final terminó ganando el partido el equipo rojinegro con un resultado de 2 a 1, y terminó quedándose con el puesto número 4 del torneo apertura, recordemos que el siguiente partido de Melgar será contra Alianza Lima de local, ahora sí, les dejamos con lo que dijo los medios y las redes sociales tras este partido finalizado en la fecha 12 de junio. Levanta su brazo derecho, con la mano izquierda señala el centro del terreno de juego y dice que esta historia ha terminado, ganó Melgar 2 a 1 al Atlético Grau de Piura, comentan Pancho González, Alan Maita para exitosa verdaderamente que hizo sufrir el equipo de Melgar, y sobre el final Carlos Cáceda le tapó un penal a Mauro de la, os quiero decir a Mauro de la Cruz de la Luz, la Luz, el Uruguayo, y pues Melgar ganó 2 a 1. Gracias Erwin Juan por la narración, la emoción obviamente plasmada en exitosa, ganó Melgar 2 a 1. A ver, ha sido una gran victoria de Melgar, no tanto porque el juego fue vistoso, no fue un gran partido me parece, pero ha sido una victoria donde a Melgar le ha costado realmente trabajarla, le ha costado alma, corazón y vida, le ha costado chambear bastante a Melgar para traerse los 3 puntos del norte del Perú, es una victoria que se cristaliza gracias a momentos claves en el partido, un momento clave por ejemplo fue el penal que le cometen a Tomás Martínez en la parte final del primer tiempo y que luego lo transforma en gol, es un momento clave del partido, otro momento clave también para mí fue la variante que ordenó Marco Valencia, al momento de sacar a Sebastián Cabero que ya estaba cansado y que no podía cumplir una función en otra parte del terreno de juego, ha sido un momento clave también del partido cuando ingresa Jefferson Cáceres que ha participado activamente en el gol que le da la ventaja a Melgar, el 2 a 1 con el que cristaliza esta victoria, ha sido clave también en esta victoria rojinegra el penal que ataja Carlos Cáceres, o sea, ha habido 3 momentos claves en el partido que han sido determinantes para que Melgar poniendo todo, alma, corazón y vida, saque adelante este partido. A ver, si escuchamos a Tomy Martínez, una de las figuras de FBS Melgar, Tomy Martínez el 10 rojinegro. Y seguir ahí, y ser el principal cazador tanto. A ver, un instante vamos a tener a Tomás Martínez, declarando para los medios de comunicación, nos avisará obviamente en un instante ya Juan José Cabrera en el control maestro, para tener en las palabras el número 10, repito, una de las figuras autor de los dos tantos, Tomy Martínez. Un partido complicado y terminaste haciendo dos goles. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que esta cancha es una cancha complicada, ellos juegan bien al fútbol, la verdad que muy contento por el resultado, a veces había que apretar los dientes, creo que en esta cancha creo que se tendría que rever, a ver si se tendría que jugar un partido por el clima, por lo dura que está, la verdad que fue difícil para los dos equipos, pero bueno, sacamos un gran resultado, era muy importante para nosotros para mantenernos ahí arriba. ¿Qué significa para ti estos dos goles? La verdad que muy contento, obviamente lo más importante igual es lo grupal, me voy contento obviamente por el esfuerzo de todo el equipo, por esta victoria, por Chani también que atajó un penal clave y también obviamente por lo individual, por hacer los dos goles. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, Tomás Martínez declarando brevemente al paso, entiendo que también rapidito se van a retirar para el regreso y planificar González lo que va a ser el partido. Próximo domingo 28, apúntalo en la agenda mi estimado Cabrera. 5-30. Domingo 28, 5-30, partido que obviamente también lo escucharás, lo disfrutarás y lo palpitarás en exitosa. Daniel Franco, jugador de Grau, el capitán del equipo norteño. Vamos a escuchar en un ratito al número 13, ¿no? Al argentino Daniel Franco, capitán y defensor backcentral de Atlético Grau. Franco, ¿qué decir del partido? Se les complicó, solamente han podido ganar dos partidos de local. ¿Qué decir de ese momento? Nada, los resultados hablan por sí solos, ¿no? Intentamos por todos los medios, tratamos de intentar, jugando por abajo, llegando prolijo, la cancha no ayuda mucho, pero bueno, el equipo tiene una idea del juego y trata de plasmarla, pero bueno, no se nos están dando los resultados. ¡Exitosa! Se habla del resultado y en el funcionamiento, ¿qué crees que le está faltando a Grau por ahí para que le vaya mejor en la tabla de posiciones? Tratar de tomar buenas decisiones. A veces nos apresuramos, a veces no tenemos la paciencia necesaria, la frialdad, y también el campo no ayuda para nada, lo dijo recién Tobey Martínez, ellos también son un equipo que intentan jugar bien al fútbol, laburando desde abajo y no se puede, no se puede, pero bueno, nada, toca seguir trabajando, levantar la cabeza y mejorar. Gracias. Perfecto, las palabras de Franco, el backcentral argentino, que bueno, también habla mal del terreno de juego, ¿no? Pues la verdad, horrible esa cancha esta tarde, ¿ah? Bueno, no sé por qué no juegan en el Estadio Municipal de Bernal, la sede inscrita, como ellos, como principal escenario. A ver, hablaba también de los momentos claves de este partido, ¿no? Pero también hay que recalcar que, como lo decía Daniel Franco, el capitán de Grau, la cancha no está bien, y eso no contribuyó para que Melgar haga el fútbol que le gusta, el tocar a ras de piso, el triangular, no, no, no contribuyó a nada de ello. El calor también, 35 grados centígrados de temperatura influyen y son determinantes en equipos de Melgar que son de altitud y van a esa parte del país. O sea, han habido muchos factores por los cuales se ha hecho complicado el partido. Por eso, para mí ha sido una victoria trabajada, chambeada, duramente. No ha sido vistoso el cotejo, pero Melgar le ha metido, a ver, voy a decirlo, le ha metido huevos para sacar adelante este partido y pensar en Alianza Lima para el próximo domingo. Próximo domingo 28, apúntale en tu agenda, 5 con 30 de la tarde del partido, que también obviamente lo vas a vivir a través de los 104.9 de la FM de Exitosa junto a su equipo de Primera Casas. Mínimo 30.000, ¿ah? Mínimo 30.000, ¿ah? En la UNSA, mínimo, tienen que entrar a mínimo, ¿no? De eso no debe bajar la UNSA la próxima semana. Gracias a Erwin Juan, como siempre en la narración, Pancho González, Juan José Cabrera en el control maestro. Gracias a los amigos que es imposible también llegar a ustedes, como el Pío Pío, como Sabatidas New Reiko, como por supuesto Optica Zambrano, como Faraday, como Raza, como Chingolito, y los amigos de Pescadores, un mar de pasiones. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like y compartir. También activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos videos que se estarán publicando en el canal. Y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Pritcher Sports porque van a venir más informaciones y videos como este.